Ah, hola, hola Pedro, quiero hablar con el tío Luis Por favor, señor Conejo, no se lo diga al tío Luis, no volveré a molestarlo Calles con este vehículo lujoso, sigue con tus amigos en Cybernet para más ayuda Por eso confío a Colgate, máxima protección anticaria es mi paciente El motor, un V8 de 3 Bienvenido oficial Ahí me di cuenta Se mantendría sin cambios Yo los escucho, ya está yendo rápido Finalmente Un banco Yo me voy a la casa y continúo entonces con el dinero Claro, en esta época los...